Hola, hola Pita, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Tú? Yo estoy bien. Qué bueno, te ves, te ves muy bien mi Pita. Ay, ¿será que la felicidad o qué será? ¡El amor! El amor. ¿Estás enamorada Pita? Fíjate que sigo enamorada después de 20 años. ¿20 años de relación tienes? 20 años y medio. Ahorita en junio cumplimos 20 años y medio. ¿Y en estos 20 años cuántos viviendo juntas? Pues 20 y medio. Ah, luego, luego. O sea, nos juntamos en diciembre y en enero, en febrero 14 ya estábamos viviendo juntas. Ah, eso sí es amor Pita. Dos meses, dos meses. No, pues sí fue amor a primera vista. Haz de cuenta. Te lo juro Jorge que sí. De veras que sí. Qué buena onda. Y hasta ahorita, mira, al aguante de ella y el mío también. Qué bueno, mi Pita. Oye, vamos a empezar. Platícame. ¿Dónde naciste? En Hermosillo, Sonora. En Hermosillo. ¿Y qué tal fue tu vida en Hermosillo? ¿Hasta qué edad estuviste allá? Hasta los 15 años. Ah, ok. Terminé nada más la secundaria y ya me vine para acá. Estuvo bien. O sea, una niñez, adolescencia, bien y ya me vine para acá. Muy humildes. Muy humildes, pero bien felices. ¿Y cuántos eran en la familia? ¿Eran muchos? Dios bendito, mi madre no tenía televisión. ¡Once! ¡Once! Imagínate. Y tú eres cuál de las más chiquitas. Yo soy la penúltima. Yo soy la bebé. De las mujeres yo soy la bebé, pero mi hermano, el que es papá de una sobrinita que está cantando, que también la... no sé si la has visto, Katia Saavedra. Ajá, sí, sí, sí. Él es el más bebito de todos. ¿Y cómo era la relación de ustedes? Digo, humildes, pero una bonita relación de familia o... Fíjate que puedo decir que sí. Sí, no la llevábamos muy bien. Todos dormíamos en la sala, hechos bola ahí en K3 y en el suelo y todo, pero... fíjate que sí. Mucho pleito, mucha discusión de seguro entre hermanos, ¿o no? No, fíjate que no, Jorge. Los pleitos y todo fue después por dinero, por ambición, por lo que tú quieras, por cosas ya cuando cogimos, pero de niños no. De niños no la llevábamos súper bien. Se divertían mucho. Yo en Caramada ya los árboles cortando guamúchiles. Siempre fuiste atrevidona, así, como locochona, me imagino. Pues fíjate, fui muy brava porque pues crecí entre tres hombres, que fue mi hermano menor y luego arriba de mí son dos hombres más. Entonces, pues yo era de canicas y de trompo y de trancasos y de surna a los árboles y de todo eso. Aprendí de ellos. Ah, pues sí aprendiste bien. Bastante. A veces me digo, Dios mío de mi vida. Oye, ¿y por qué se van para Estados Unidos? Yo me vine terminando la secundaria, pero aquí ya había uno, dos, tres hermanos más. Ah, ok. Y los papás se quedaron en Hermosillo. Mi papá murió cuando yo estaba muy chiquita. Ah, ok. Y mi madre se quedó allá. Fue una madre súper luchona de... Nos dejó mi padre a siete chiquitos. De dieciséis para abajo. De diecisiete, perdón. Y sí, ya nos venimos. Se vino una de dieciséis, se vino otro de dieciocho y lo vení yo de quinto. Y llegaste con ellos. Llegaste con la idea, me imagino, de trabajar, de hacer dinerito, de vivir mejor. Yo lo que quería era estudiar más inglés, ir a la escuela, trabajar en la tarde o en la noche como se pudiera. Pero no se pudo porque Pita Saavedra pues salió embarazada. Te embarazaste. ¿Eras noviera o qué? Fíjate que no, no sé qué me pasó. Conocí a este hombre y... Ya estando en Los Ángeles. Estando en Los Ángeles. Ok. Y ya lo conocí a los dieciséis, ya tenía una bebé yo. ¿Y luego? Precoz la tía. Saliste traviesita. Traviesa. ¿Y estabas enamorada de este muchacho o fue nomás...? Lo quería y yo no quería estar viviendo con hermanos. O sea, lo que quería es independizarme. Me fui con él. ¿Y cómo fue esta vida, Pita? Al principio dura porque hubo golpes. Bueno, dos veces nomás y yo también lo destrocé, pero... Pero dos veces nada más. Dos veces, pero todo tranquilo ya después. Tuvimos dos hijos. ¿Y ahorita tus hijos qué edades tienen? Uy, ellas están grandes, cuarenta, treinta y tres. Y mi bebé que se acaba de ser transgénero a veintinueve años. ¡Ay, qué buena onda! ¿De mujer a hombre o viceversa? De mujer, era mi bebita, la bebé, la chiquita y acaba apenas y ahora en agosto se va a hacer la operación de los pechos. ¡Ay, qué buena onda! Oye, y cuéntame, entonces duraste con él varios añitos. ¿Si tuvieron tres hijos? Diez años. Sí, tuvimos dos hijos. Y ya después ya vino Sebastián, el bebé, la que era mi bebita, que ahora es mi bebé, mi bebote. Ya vino después. Ya con otra persona. Con un donador de esperma. ¿Y en qué momento cambias tu gusto, te aceptas ya como una mujer gay? ¿O siempre lo supiste? ¿Cómo fue esa vida, este, Pita? Sí, fíjate, fíjate, Jorge, que mi primera experiencia con una niña fue a los once años. Pero yo no sabía qué onda, o sea, yo no sabía qué pasaba, besitos y que esto, pero de que yo no sabía nada. Nada más por curiosidad. Yo pienso, andamos jugando a las escondidas y luego al papá y a la mamá y ahí se dio todo. Pero no creas que fue sexual, fueron besitos así, piquitos, nada más. Y a los dieciocho conocí a una muchacha estando con el papá de mis hijos y ahí empezó mi bisexualidad. ¿Pero él estaba consciente o tú haciendo tus cosas escondidas? Como yo tenía muchos problemas, por lo que me había hecho, dije, ándale, canito. Para que se te quite. ¡Ay, mija! No es cierto, no más salió, no más salió. Bueno, salió, entonces conocí a esta muchacha y duré con ella así de vez en cuando tres años. ¿Pero cómo se dio el primer encuentro con ella? Estábamos trabajando en un hotel, de repente él me decía, es amiguita tuya, para mí que las dos se dan o yo qué sé. Y estaba dándome y dándome lata. Claro que no, somos amigas, claro que no. Y tanto me jodió, es la palabra, tanto me estaba dando y dándome diciendo cosas, pues que... ¡Te metió ideas! Y yo no las traí. Sí, ya te digo, y duré diez años bisexual. Y él se enteró ya después que le ponías el cuerno con ella. No, él se enteró porque era demasiado tarde y ya no lo quería. O sea, ¿sabes qué pasa Jorge? No es que uno sea vaquetona, es que yo pienso que cuando me golpeó, porque me golpeó muy feo la primera vez y la segunda que me dio la patada, entonces yo pienso que ahí le agarré como cierto coraje y dije yo, ¿sabes qué? Ya no te amo, ya no te quiero, lo que sea. Y yo sí me hacía más fácil las demás cosas. Claro, ya no hay respeto, ya te vale gorro. Oye, oye Pita, y luego ya tus hijos crecen y es fácil decirles esto, hablar abiertamente del tema cuando tienes hijos biológicos. Con ellos había mucha comunicación, sí. ¿Y desde chiquito se lo dijiste? En el 92 yo salgo del clóset completamente. Y pues sí, mis hijos ya sabían, ellos conocían a mi pareja que tenía. ¿Y siempre te aceptaron tal cual y sin problema? Sí, sin ningún problema. Qué buena onda, porque además ahora tu hija, que es ahora tu hijo, pues también tuvo la misma libertad y la misma... Y el apoyo. El apoyo que tú le diste. El mío, el de sus hermanos, que es lo principal. Entonces la demás gente que hable y que diga a mí que no importa, no nos mantienen, ¿no? Pero yo le doy todo el apoyo, lo amo incondicionalmente. Claro, qué buena onda. Oye, Pita, ¿y a qué te has dedicado en todo este tiempo desde que llegaste a Los Ángeles? ¿En qué has trabajado? ¿Qué has hecho? Uy, he trabajado en infinidad de cosas. Empecé en hoteles, no puedo decir nombres, o sí. Ay, tú di lo que quieras. En el Hotel Hinton, en el Hotel Embassy Suites. Luego trabajé en el Salvation Army Family Service Office. Era como una casa de convalescencia de viejitos, pero yo estaba en la oficina. ¿Y qué hacías en los hoteles? ¿También en administrativo? No, ahí empecé de... Primero duré un mes limpiando cuartos cuando recién empecé, a los 18 o 19 años. Y ya después de supervisora. Entonces, muy cómodo, muy práctico, todo muy bien. Me gustaba mucho. En el Embassy Suites también. Y ya después, ahorita, por ejemplo, ya soy diseñadora gráfica y promotora de eventos. ¿Y cuál fue la etapa más difícil que recuerdes de toda esta vida ahí en Los Ángeles? Cuando salí embarazada de mi bebé, que ahora es mi plebote. Ajá. Porque yo estaba sola. Yo estaba sola y yo la quería tener. Yo dije, no me importa, está aquí por algo. Yo no creo en el aborto, para nada. Y ahora que ya pasó el tiempo, ¿tienes el apoyo de los papás de ellos o sigues estando sola? Con el primero, no hay ningún... ¿Cómo te puedo contar? No tenemos problemas. Quedamos como amigos. La última vez que lo miré fue la última fiesta que le hicimos a mi madre en el 2012. Muy bien, tranquilo, tomamos o echamos nuestros tequilas bien felices. Y mi mujer a un lado. Mi mujer a un lado también. Mi mujer a un lado de tequila. ¿Quieres tequila? Y con el otro, y con el otro, y con el otro, y no, ni siquiera, ni, no. Pero qué buena onda que tú has podido hacerlo y has podido salir adelante sin necesidad de un hombre, ¿no? A fin de cuentas. No, claro que no. ¿Sabes que uno no necesita eso? Muchas mujeres se estancan y dicen, no voy a poder salir adelante. Tengo un hijo, tengo dos, tengo tres, tengo cinco, no puedo. Jenny salió adelante con cinco hijos, yo salí adelante con tres. Claro que se puede, claro. Y además son historias similares, ¿no, Epita, de alguna manera? O sea, las cosas que vivió Jenny, que sabemos, pues ahora que me estás contando, pues tú las viviste de alguna manera. Sí, sabes que sin querer Jenny también estuvo entre tres hermanos hombres, también se creó jugando canicas el tronco. También era machorrona, ¿verdad? También era machorrona, sí. Sin querer, sin querer, la verdad, tenemos muchas cosas en común, fíjate. ¿Y por eso tenían tanta química? Será porque yo soy una tía muy consentidora, muy cariñosa, y las escucho, y alcahueta también, ¿por qué no? No, les escondo cosas. Entonces yo pienso que por eso se sentía bien, bien conmigo. ¿Qué? Aparte casi de la edad, ¿no, Jenny, tú? No, yo lo llevo con seis años y medio. Pues no son tantos, digo, finalmente bien podrían haber sido hermanas. Sí, ella me decía, ¿por qué no tuve una hermana mayor? Sí. Sí. Oye, ¿y siempre estuvo bien la relación con Jenny o llegó algún momento en el que tuvieron conflicto? ¿Cómo era esa situación entre ustedes? Nos la llevábamos, Jorge, increíble. Éramos uña y carne, éramos de... Mucha gente lo critica, pero éramos de peda las dos, nos poníamos nuestras pedas. O sea, fiestas por allá, cotorreo por acá. Ella también, como te digo, ella pasó mucha violencia doméstica. Yo nomás dos veces, nada más. Una y la otra que fue la patada, que no le llamó tanto así, pero fue una patada. Era de mucha buena amistad, unión. Nos la llevábamos muy bien. Hasta ya antes de irse, los últimos dos meses, ahí empezaron los problemas. Oye, ¿y esas borracheras cómo eran? ¿Lloraban, cantaban, se reían? ¿Qué hacían? Mira, aparte de cantar y de que estaba la banda o el mariachi o el grupo, era de llorar o era de estar cantando, bailando. A ella le encantaba que yo le bailara. A ella le fascinaba, siempre me pedía que le bailara el niño perdido. Siempre. Entonces, era de bailar, de cotorrear, de cantar, de estar tomando hasta las cuatro de la mañana. De pasarla bien. ¿Nunca lloraban? La verdad que sí. Yo tengo videos, tengo uno donde ella está llorando mucho. ¿Por quién lloraba Jenny Rivera, que tú te acuerdes? Por el pelón. ¿A poco? Por Fanny, por el muchacho. Y lloraba mucho, sufría mucho ella. ¿Tú crees que haya tenido una vida plena, que haya sido realmente feliz Jenny Rivera? Fíjate que en su momento fue muy feliz. Ella sufrió mucho, Jorge. Los últimos años yo pienso que sí fue feliz, aunque no tenía Fanny con ella. Yo pienso que sí. Aparte, tenía a su nieta, a Yeila, que una vez estábamos platicando y me dijo, tía, lo más hermoso ahora sí la entiendo, es ser abuela. Entonces, una vez andamos en Acapulco, llegamos a una tienda y ella le valió pagar 700 dólares por un traquecito y unos guarachitos, en un hotel muy caro de Acapulco. Y dijo, este es para mi niña. O sea, ella era fascinada con su nieta, ella era muy feliz con la niña. ¿Y de Esteban Loaiza sí estuvo enamorada? Lo quería mucho, pero no. ¿No al grado del pelón? No, nada que ver, no, no. Porque ese día de la boda se veía muy contenta Jenny, ¿no? Sí se veía como... Andaba contenta. Sabes que anduvo mucha gente de por allá de México en la boda. Y tú no andabas aquí, ¿por qué no veniste, Gigi? O sea, que no tenía ni visa. Estás viendo que no me dejan entrar. No, tú no tenías que te he hecho un milagro. No, sí lo quería, sí lo quería y andaba feliz, pero no andaba plenamente feliz, porque pues es lógico que extrañaba a este muchacho. ¿Y para qué se casó? ¿Nunca te dijo? ¿En realidad, para qué se quería casar ya? Me dijo que porque... Y es cierto esto. Esteban era muy caballero Muy detallista Muy buen hombre, la verdad Yo no tengo nada malo que decir de él Muy, muy bueno con los niños Yo pienso que eso le llenó a ella No tanto el no amarlo Sino el que él era muy buen papá Y ya de los hijos ¿De dónde están los papás? Nada, no les sirvieron los papás No les sirvieron para nada Llenaba Esteban esa parte Que dejaron los otros Exacto ¿Y después qué pasó con Esteban? Que se volvió como frío Yo así lo veo, ¿no? Desde afuera yo lo veo así como Que llegó un momento en que le valió todo gorro ¿Sabes yo qué pienso, Jorge? Que a lo mejor él se dio cuenta que ella no lo amaba Ella no quería, ella le tenía cariño Pero a lo mejor él se dio cuenta y dijo Ya me canseo, ya no se puede O yo qué sé De eso ya no se habló, ya no se supo nada No, no Ni alcanzaron a divorciarse ni nada Oye, pero entonces lo de chiquis No fue cierto O sea, yo te había tenido un video Diciendo que no era cierto Pero si estás convencida de eso Estoy muy convencida porque vi el video Yo miré el video La persona que lo tiene Que lo quiso andar vendiendo Y nos Una persona allá de México No voy a decir nombres Unos medios Querían que les mandara el video Entonces dijo Oye, ¿cómo les voy a mandar el video? Y mi dinero No, que te vamos a pagar Hasta después de que veamos el video Y yo, pues no se ve nada en el video Que le van a pagar Son puras sombras Se ve chiquis entrar y salir En tres minutos O sea, no pudo haber Hecho, yo creo Vámonos a hacerlo ya rápido Pues no O sea, la puerta abierta No la cerró nunca No se mira nada O sea, yo Que leí su libro Yo que miré ese video Estoy segurísima que no lo dice A pesar de eso Jenny sí sufría No, tía Sí, sí la pasó muy mal Los últimos meses Sí, sufría mucho Mucho La última vez que compartimos Fue en la boda De mi hermano Era Hermosillo En mayo del 2012 En una fiesta Que te puedo decir Que compartimos en la fiesta Ya andaba rara Ya traía problemitas Con chiquis Y eso No los platicaba Allí estuvo Otro que le decía La Gigi Que también se fue con ella Estuvo Jacobito Estuvo Mario Estuvo Arturo Rivera Estuvieron todos Todos sus colaboradores Todos los que se fueron con ella Desgraciadamente Y ahí la pasamos Pero como te digo Ya se le miraba raro Nomás ya no Ella no platicaba No decía Que estaba pasando con chiquis Es que le metieron muchas cosas Lo he platicado ya Porque le metieron muchas cosas Le envenenaron la mente Que también tuvo sus culpas Este chiquis ¿Estás de acuerdo? También fue muy groserita Con su mamá Y hizo cosas que no se hacen Estoy muy de acuerdo Pero también sé Que chiquis Le rogó Como yo Cuando tuvimos el problema Sé que chiquis La buscó Exactamente Como yo Le mandamos correo Le mandamos Le llamamos por teléfono Y no quiso escuchar Entonces ella se encerró En sus cosas Y creyó Lo que las envenenaron Por cierto Una personita Que tú amas mucho La envenenó ¿Quién tú? Es hombre Ay no Para nombrar a esa mujer Ah ya sé La hermana La cristiana La falsita La falsita Ah es falsita Si le metió mucha tierra Pues dice Bueno yo lo que he visto No la conozco yo personalmente Pero lo que he visto Cuando sale Pero que no se blanqueaba Eso si supe Ay si Que le gustaba White ass Dice Que este Pues siempre le echa porras A Chiquis Que la quiere mucho Y que Pero bueno Si la quiso Porque no estuvo con ella Los últimos meses Porque le dio la espalda Porque Chiquis Estuvo en la fiesta Solita En una esquina Y ella ni la peló Nadie la pelaba Nadie le hacía caso Pero pues lógico Jenny le iba a quitar Todo el dinero Toda la ayuda No le convenía a la mujer Pero ay yo no quiero Que hablar Me desespero Pero por lo menos Cuéntame En que momento Ustedes se pelean Pues finalmente Son que Es tu sobrina No Claro Ella es hija De la hija De mi madre Y de mi padre Claro Pero en que momento Hay pleito Entre ustedes dos Ya grandes O desde siempre Todo empezó en el dos mil doce Ya que había muerto Jenny Como te digo Nos vimos En mayo del dos mil doce En Hermosillo En la fiesta En la boda de mi hermano En agosto Hablé con ella Y le pregunté Si había Porque ella me prometió Grabar la canción urge Entonces le hablo En agosto Jenny si la grabaste ya Mi hija Me dijo Tía en eso ando Todavía no la ha grabado Pero en eso ando Que yo pienso Que no alcanzo a grabarla Y ya Estoy hablando Antes de agosto Agosto del dos mil doce En septiembre Los últimos de septiembre Ella andaba súper rara Y ahí ya Sin decirme Tía esto y esto Y esto pasó Me contaron esto y esto Ella empezó a actuar muy feo A decirme de cosas Yo también Porque soy igual de brava Entonces nos dijimos Muchas cosas Salió una nota En una revista Como te digo Le mandé correos electrónicos Le mandé muchos textos Muchas llamadas Y no me hizo caso Eso fue los últimos de septiembre Ok Entonces cuando ella se nos va Yo la resentí más que nada Yo me volví loca Yo me deprimí Yo no quería hacer nada Yo era pura lloradera Era ¿Tú cómo te enteraste De lo que había pasado Por la televisión O alguien te llamó? No fíjate Estábamos en el gimnasio Mi esposo y yo Yo dejé mi celular en el carro Y me meto al gimnasio Cuando salgo al gimnasio A la hora de veinte minutos Hora y media Agarro el teléfono Mi esposa se va a trabajar Y en eso veo muchísimos textos Muchísimas llamadas perdidas Y le hablo rápidamente A mi hermano Toño Digo Hermano ¿Qué está pasando? Y ahí me dice él Lo del avión No, no Yo empecé a gritar Le hablo a mi esposa Se devuelve Ya no va a trabajar Y fue un domingo horrible Horrible Porque a las tres, cuatro de la tarde Me mandan un video horrible Desde México Ahí me volví loca Claro Ahora lo puedo platicar Antes no lo podía platicar Sí, es muy fuerte Muy fuerte Desde saberlo Hasta imaginarlo, ¿no? Debe ser terrible Y me imaginas y verlo Y más mirar cosas Que no tenía yo Por qué haber visto Claro Que una amiga Me mandó un video Que porque quería estar segura Que era Jenny Por favor dime que no es Seguro muy fanática Y yo me volví loca Era una gritadera Enfrente de la computadora Era una yo No, no, no Horrible Horrible Yo lo resumí muchísimo Lo que es chiquis también Estoy segura que chiquis ¿Cómo no? Pues a fin de cuentas Era su madre Oye, pero ¿No me dijiste En qué momento Te enojaste con La señorita cristiana? Es lo que te estoy diciendo Oh, con la Con la falsa cristiana Ajá El laboral Cuando se casó En julio del 2011 Cuando se casó Con el muchachillo Ese que trae Que porque una revista De México Le iba a pagar Diez mil dólares Por todas las fotos Y todo eso Y pues la tía Pita Como siempre andaba Con su camarita Con su celular Tomando fotos Y todo eso Pues se enojó Porque salió La vista del puerto Entonces ahí empezó Todo el relajo Y me quiso matar Por el teléfono Y entonces Ahí empezó todo Ahí se dijeron Hasta de que se iban a morir No, ella me dijo Ya no me va a pagar La revista Como loca Como diabla Por el dinero Ajá, por el dinero Siempre es el dinero Jorge Siempre Las familias Se separan por dinero De veras que sí En lugar de que De que los una De que dejen de tener hambre Pasa lo peor Porque nos ayudemos Unos a otros O sea, yo no soy Una persona rica Pero vieras Qué bonito siento ayudar Cuando ya Jenny se nos va Ella va Y le cierra la cuenta A mi madre Que Jenny le dijo Le dejó a mi madre En el banco Y ahí empezó todo más Se hizo una cosa más grande No más por sus ovarios Le dijo a su madre La manipuló Y ve y ciérale la cuenta Que le dejó Jenny a A mi abuela Y ahí empezó Todos mis pelos Se volvieron a parar Y con tu hermana Rosa ¿Desde cuándo empezó La fricción? En el 12 también También Todo Todo cambió En ese año Todo en el 2012 Todo, todo Y por las mismas razones Por dejarse manipular A fin de cuentas Sí Porque Jenny Me regaló un carro Que siempre lo he dicho Entonces Hubo mucho ¿Qué puedo decir yo? Coraje Envidia No sé Porque Jenny Le regaló un carro Nuevecito a ella A mí me lo regaló El 2009 A ella se lo regaló Del año Del 2012 Creo o algo así No recuerdo Y no entiendo No sé No sé por qué la envidia Pero Jenny A mí me lo regaló Porque yo siempre Traía a su madre Para donde quiera La llevaba a Tijuana La llevaba a jugar La llevaba a jugar al casino La llevaba al doctor La llevaba al mandado Entonces Jenny se dio cuenta de eso Y por eso me lo regaló el carro Oye Y toda esa familia tuya Tan rara ¿Te aceptaron con tu mujer? Pues esa familia Es familia de Jenny No es familia mía Que quede claro Ah bueno No sabes qué pasa Qué bueno que lo mencionaste Gigi Porque Nos empezaron a llamar A la iglesia El hermano de Jenny Es pastor Y alguien a las tías Para que vengan a la iglesia Ahí vamos Las tías Bueno Nos insistían tanto Ahí vamos las tías Cuando nos vamos dando cuenta De que pasen al altar Vamos a orar por las tías En serio Les iban a hacer un exorcismo Y le vamos a sacar los demonios Porque les vía a mí mismo La homosexualidad Es muy malo Entre los ojos de Dios Entonces Ahí vamos las idiotas Al altar ¿No? Es la verdad Íbamos Lloraban Y No Nos dimos cuenta De que De que lo que querían Era otra cosa Separarnos Quitarte el mal O sea Quitarme a mí los demonios Que los homosexuales Tenemos los demonios ¿No? Siempre dicen Y las personas Que actúan mal Siempre lo digo Yo Son los que traen Los demonios Los que juzgan Los que critican Los que no ayudan A su semejante Los que no aman A su familia Eso es un peor Claro No pues Qué coraje Porque ustedes confiaron Todavía en su iglesia Como para ir a esta Certa fregadera ¿No? No Entonces ya No Ya olvidé Pero sí pasaron Este tía No te hagas ¿Ah? Sí pasaron Claro que pasamos Fueron como dos veces Que pasamos al altar ¿Y no te daban Como ataques? Pero si también Tu sobrina La cristiana También le entró A las tortillas ¿No? Oh pero por supuesto Entonces Con ganas Ella le dijo A la tía Quítate tía Quítate tía En serio Tú le conociste Novias Y toda la cosa ¿Y qué tal? ¿De buen gusto? ¿O la mera verdad? Yo creo que sí La verdad que sí Yo le conocí dos femeninas No le conocí masculinas Pero Ah o sea Al parecer Ella era Ella hacía el papel activo Digámoslo así La verdad no sé Porque yo la miré Como te digo Bien femenina las dos No sé No lo sé Pero Pero sí Mira por eso Siempre lo he dicho Porque ya es muy cierto No escupas para arriba Claro Te cae todo Ahorita la casa La familia está llena de plumas En serio Vale más Vale más No criticar No juzgar Y no escupir para arriba Claro Y en esa regla Ahora No Ahora no sé la verdad Ni me interesa Y espero que no diga nada De mi hijo Porque ya ves que Muchos critican Que no tienen ni por qué Juzgar ni criticar ni nada Pero Por ser transgénero No Nada más era lesbiana Ahora ya se hizo transgénero Ni te imaginas Cómo está esa familia No Me imagino cómo De hablar Claro A mi hijo Y a mí nos vale Pues sí Ustedes ya están alejados De eso Pero también estaba Lupillo Con Lupillo ¿Qué tal? No No tengo relación No nos hablamos ¿Nunca? O Claro que sí No la llevábamos muy bien Hasta me enseñó su pene ¿No te recuerdas tú? No me digas Que sí calza bien Sí Ave María Lo único que me faltaba De Lupillo Jimmy ¿Tú no te recuerdas Que salió en una revista Que le robaron el celular Y salió su pene Y todo eso? No pero no Yo no lo vi ¿A poco no lo viste? No Nomás me enteré Pero si las tienes Mándamelas Pero déjame te cuento Estoy en su casa Él vive en un En un En los cerros Allá de Temécula Y voy a visitarlos Porque tuvieron una reunión No sé qué Entonces me dice El muy canijo Mira tía Esta foto Ahí va la estúpida De la tía A mirar la foto Era tamaño pene Y le dije ¿Y esto qué? No la encontraba yo No traía mis No la llamas forma No la llamas forma Y le digo ¿Y esto qué es? Pues ni Así me lo dijo Entonces le digo Yo Dios del cielo Entonces dice Si cuando me siento No lo he escuchado Me cuelga en el agua Pero es en serio Descríbemelo tía Dámelo a desear No en serio que sí Todos Fíjate que todos Juan también es muy bien portado Ay yo pensé Que bien dotado Ay no Tocó tu bien portado Está muy bien dotado Yo los que los miré Y pues mis hermanos Ni se digan Entonces viene por los Avedras No creo que por aquí A familia No Oye pero Pero por qué saliste De pleito con él Él se puso de lado Completo siempre De Jenny ¿No? Sí Pero salí de pleito Con él ¿Sabes qué? Ni me acuerdo Porque me peleé con él A lo mejor Ni están peleados Tía No sabes Que no me acuerdo No 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 Ahora que Ay ya Oh A lo mejor pasó Porque me enojé Con su mamá En el 2012 Pues eso Entonces como le contaron Muchas cosas Es lo único que puedo acordar Y ya después hubo amenazas Que si te hace esto Y esto y lo otro La vamos a mandar A hacer esto Y eso A ese grado A ese grado A ese grado De amenazas De muerte De amenazas De Entonces un día Me la encontré A Mayeli Y le digo ¿Dónde está tu marido? Quiero que todo lo que dijo Me lo diga aquí en la cara Que venga y me lo diga acá Pues allá está jugando En unas mesas Adentro del casino Y que no sé qué tanto Le dije ¿Por qué no le dices Que estoy aquí? Nunca salió Nunca vino a decirme nada ¿Y si le fue a decir ella? Oh yo pienso Que estoy segura Que sí Por cierto ¿Cómo te llevabas con ella? Muy bien Ay Mayeli Me fascina Me encanta Tengo muchas ganas de verla No la he visto últimamente Pero es una chingona Mayeli Es una canija Y me encanta Que no se le deje A nadie Pues ya ves Que dice ahora Lupillo Que le puso los cuernos Mayeli ¿Tú crees? No creo Que eso dice El acta de divorcio Nah Por el trío Dices tú En el trío Y tuvieron los dos Dieron consentimiento A los dos Entonces de ella No le puso el cuerno No pues ahí Lo entiendes Como que fue Gustito ¿No? Pero él habla De una infidelidad En el acta de divorcio Se habla de infidelidad Que por eso se divorcia Fíjate que no creo La verdad Eso no creo De ella no lo creo Ella estaba muy enamorada Yo Yo la miraba No lo creo Infidelidad Él sí lo creo Sí Ella también Dio a entender Que él sí le puso Los cuernos Muchas veces Eso sí lo creo Porque él era muy canijillo Todo el tiempo Ha sido muy mujer Diego ¿Sabes lo que pienso Gigi? Que no le gustó El trío Le gustó el trío De mujercita Con De su mujercita Con mujeres Pero no le gustó El trío De su mujercita Con hombres Claro Claro Ella cambia la cosa Lo mejor ahí fue Donde le gustó Más a ella ¿No? Exactamente Pero tuviste entonces Sí una buena relación Con ellos Como matrimonio Oh sí Nos la llevamos muy bien Como te digo El pleito Tuvo que haber sido Que no me hablé Te lo juro Que no recuerda eso Yo pienso Que no me hablaba Con su mamá Porque ahí empezó Todo en el 2012 ¿Y ahorita ¿Con quién te hablas? Con chismes Nada más ¿Y ya te contó El divorcio O todavía no? Tengo Desde el último Concierto Que fue a ver La que no la miro Desde noviembre Ay tía También tú Ya le hubieras echado Una llamada Para enterarte del chisme Si está bien bueno También ¿A poco? No es que ¿Sabes que Trato de no meterme mucho No involucrarme Mucho de las cosas de ellos? Porque Por ejemplo A la boda de ella No fui Por evitar ver personas O que no quería O que Fuera a ser un relaco Ahí En su fiesta de ella Entonces ¿Para qué? Oye ¿Y por el lado De la familia De tu mujer ¿Te llevas bien Con toda su familia? ¿O también Ella está alejada? Nada No es increíble Nos llevamos Nos queremos mucho Mi suegra Falleció en el 2004 Y me quería mucho Y yo la quería Oye Pita Y ahora ¿Cómo De repente Te hiciste youtuber? Cuando yo andaba Para donde quiera Con Jenny En los conciertos Yo subía los videos Yo los subía Y ahí los tengo Desde el 2007 2008 No recuerdo Pero nada Pero nada más Subías el video Sin hacer ningún comentario Nada más Subía el video Porque había muchos fanáticos Cuando aquel Yo le llamo eso Aquel que habló De ustedes también Que yo le di una entrevista El delfino Venenoso Ajá Que dice que si es mujer Pues dice Bueno Y que no está Y que no está gorda Bueno Que salga Mierta de piernas Eso es Me encantaría Eso me encantaría Pero desde entonces Empezó más A seguirme las personas Y yo Antes de eso Empecé a subir Muchos videos inéditos De Jenny En fiestas Regulares Con familiares En la casa Y todo eso ¿Y en qué momento Decides decir Ahora yo ya voy a empezar Ahí a hablar Y a platicar Y a contar Y a decir las cosas Directamente Me harté Cuando le cerraron La cuenta a mi madre Ahí fue cuando pasó todo Y se recabó O sea Todo se acabó En el funeral de mi madre Cuando llega La cristiana falsa Y dice Yo voy a poner la mitad Yo Dijo No el dinero de Jenny Yo Entonces Viene ella Y me dice En inglés Lo siento mucho Te amo Con sus ojitos para arriba Y ahí Te digo Y así empecé yo A subir más videos Y hablar cosas Porque yo nunca me he dejado Les empezaste a echar Los frijoles por YouTube No Lo empecé a hacer acá Por acá Sin que nadie supiera Porque es muy cierto Los trapos sucios Se deben de lavar En casa No en frente De toda la gente Pero pues Como no me hacía caso Como se me escondían Como no me querían mirar Y Yo soy encanija Yo no me dejo Entonces Pues bueno Soltaste Y te funcionó tía ¿A poco sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí ¿No? Pues vete Mira ya Bien famosa ¿Eh? ¿De dónde? No hay gente que me dice Somos tus fans No, 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 no Seguidores, por favor Yo no soy famosa Oye Y luego te juntas Con el pato ¿Dónde se conocen Tú y el pato? Como para empezar Ya de argüenderos Qué cosura el pato Ahora me habló Bueno Chateamos un ratito Lo Me conoció por el venenoso Y el pato Pues la seguía Lo seguía Y ahí se dio cuenta Y dijo Esta mujer Tiene ovarios O sea Para decir lo que está diciendo Que está pasando aquí Necesito encontrarla Entonces ya él Me empieza a mandar Mensajes por YouTube Y me gustaron Muchos sus mensajes Le digo Búscame el Messenger Y ahí empezamos A chatear Y hablaba en Facebook Estoy hablando De enero del 2018 Hace poquito Realmente Pero haz de cuenta Que Como si fuera Desde hace mucho Nos llevamos Sí Yo como los veo Yo pensé Que se conocían Hace muchos años O sea Que eran amigos De mucho tiempo Mucha gente cree Que es mi sobrino Yo soy su tía No 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 te dijeron Tu hijo Imagínate Ay no Tampoco Que no exagere Ay ¿Quién era jodido? No Pero me llevo Mi hijo de pato Lo quiero mucho Es una persona Igual que yo Nos gusta mucho ayudar Entonces Él es muy lindo Él es muy lindo Tiene un corazón Muy bonito Y empezaron a hacer Esos videos Como De cuates No más No más Así de repente Jugando Y ya después La gente nos pedía Juntos Que hiciéramos algo juntos Que era una mancuerna Muy bonita Que los hacíamos reír Es que no Ya Jorge De veras Nosotros no tenemos pelos En la lengua Decimos las cosas como son Y hablamos de todo Así como podemos hablar De la homosexualidad Podemos hablar de De violencia doméstica Del aborto De la otra Como vemos Las cosas así Que mucha gente No habla de eso Claro Y como lo habla Cualquier persona En cualquier restaurante ¿No? Sí, así Así lo hablamos Y aparte Compartimos con las personas Les aceptamos Sus preguntas O comentarios Y les contestamos Sus comentarios Y eso les gusta Entonces nosotros La pasamos bonito Y te está gustando Esta faceta De youtuber Me gusta Porque ya conozco Muchísima gente Mucha la tengo En mi Facebook Muchísimas de ellas La tengo en mi Facebook Muchos en mi WhatsApp O sea Mucha confianza allá Y sí Sí Platicamos Muchas personas Se meten a preguntar A mí Como si yo fuera psicóloga O sea ¿Qué me aconsejan? Mira que estoy Y esto estoy pasando Y sé que tú has dicho Que pasaste por violencia doméstica Una vez Como te digo Fue muy fuerte Por eso digo Violencia doméstica La otra Una patadita Que después Le fue muy mal al hombre Pero bueno Y me piden consejos Me piden consejos Y la gente le gusta Que yo les tome atención O que platiquemos O que yo sea tan cariñosa Yo soy muy cariñosa O que estés echándole peradas También le gusta a la gente ¿No? Me encanta Que hablemos De desmadres Es la verdad Y de este Y les gusta mucho eso Les gusta mucho eso Y como te digo Como nos llamamos El patito y yo Ah que buena onda Oye tía Y de tanto material Que tienes Este Ahí que Que estuviste grave Y grave Y grave Todavía tienes cosas Inéditas Que no has subido Sí Y buenas Escandalosas No tengo No tengo uno De Jenny Que tenía Desde los cuantos años tenía Fue en el 88 creo Y ah Pero todavía no tengo Los ladrillos aquellos De los VHS ¿Te acuerdas? Sí claro Y ah Entonces Pero sí tengo algunos Pero tienes de Tienes de shows Y de cosas privadas Y de todo Me imagino De la despedida De soltera Gigi De la despedida ¿Y qué tal estuvo? ¿Buenos hombres o no? Ay Mi mujer le dijo al moreno A un afroamericano Agárrala de carretilla Mi mujer me traía de carretilla Imagínate a mí ¿Y no te trabaste? Y luego Jenny me dijo Tía Usted consígame los strippers Quiero Un latino Quiero un moreno Y quiero un pequeñito O sea un enanito Ay ¿En serio? Ahí anda la tía Ahí anda la tía Consiguiéndole a los strippers No me gustará el relaco a mí Y se los llevé Y ella fascinaba ¿Y estaban buenos? Muy guapos Muy buenotes ¿Y el enanito qué tal? Tremendo animal ¿Verdad? Que bárbaro Gigi Te cuento Aquello dormido Le llegaba a la rodilla Con razón Juan Gabriel Se echó un enanito ¿En serio? Es que pensó Que era niño ¿En serio? No sabía eso Sí Una vez Y quedó fascinado Guau Fíjate Fíjate No sé si conociste A Jacobito A Jacob No, no lo conocí Pero sí sé quién es Ok Pues él estuvo ahí Fue el único hombre Hombre que estuvo ahí Le dijo Te doy tanto dinero Porque te bajes Y nos enseñes Y le dijo La verdad La verdad El pequeñito Estaba muy guapito Muy chulo Hay fotos Tengo videos Tengo todo Lo que no he sacado Es que a muchas Las agarraron De condona Sí, mira Las agarraron Es que Por relajo No puedo sacar Esos videos De veras Pues ponle caritas Y ya Que te preocupa No, ¿por qué? Porque comprometería Muchas Fueron Muchas cosas Había mucha famosa Como quién Ahí dan nombres No puedo decir Pero si Ahí andó Elisa Beristáin Dicen Oh, sí Y también Ahí le tocó El enano ¿Sabes? No, Elisa Creo Corrió Le corrió Al enanito De veras Que Elisa No la pude agarrar Haciendo nada Ay, qué buena onda Ni en los juegos Se metió Elisa De veras Que hasta ahorita Que estoy pensando Pero sí Hubo Muy comprometedor En los videos Y ahí los tengo guardaditos Y si hubo Una ganona Así ya Del privadito Y todo Ay, tía No, eso lo tienes que contar Aunque sea en un libro En inglés A ver cómo lo traduzco Cuando Cuando la mamá De Jenny Se dio cuenta Que estaban usando La casa Para un privadito Ahí pegó el grito En el cielo Ah, hubo pleito También después De De la fiesta O sea, no Pleito Pero bueno Como se les ocurrió Agarrar de hacer Mi casa un burdel O algo así Burdel se le dice Ajá Ah, pero sí Si hubo Si hubo privaditos Ay, qué gusto No, para haber sabido Me hubieras invitado Es que a mí No me gustan los hombres Pero estaban muy buenos O sea, hasta para decirte Que el enanito estaba bueno Y no llevaste ninguna mujercita Digo ya Para aprovechar Porque también habría varias Que les podía gustar ¿Cómo? Una mujercita ¿Cómo? Pues una stripper Mujer Pues También para No, porque era lo que Jenny Me pidió O sea, yo quería A ella complacerla Ella me dijo Quiero mexicano Moreno Y enanito ¿Y a Jenny le fue bien? ¿En dónde? Con los strippers O sea, sí Sí le tocó a Jenny también O ella fue la única Que se los dejó a todos A ella no se acercó Como buena novia Ella estuvo en la mesa Con Elena la joyera La que fue su madrina Y con su mujer Y estuvo ¿Quién más estaba ahí? Es que había Ay, creo Jessica Maldonado Estaba en la mesa Había muchas, muchas Famosillas también ahí No recuerdo Pero ahí están los videos Y las fotos Y no, Jenny no Jenny, la verdad No Lo que sí agarró un tubo Y empezó a bailar en el tubo Y ahí le tomé video Tú eras la mamá famosa Musguito de la familia Te das de cuenta la papá Yo andaba con la cámara Pero mira Qué bueno que lo andaba haciendo Porque, óyeme Por algo tengo tantos videos Y además eso del reality show Antes no se usaba Nadie sabía que existía ¿Estás de acuerdo? Y tú lo andabas haciendo tía Sin querer Sin saber Y no, mira Ya después vino I love Jenny Bueno, antes de eso Todos los realities que ella sacó O los chiquis En Control O los chiquis En Roxy Ahí vinieron Entonces ¿Y nunca saliste en esos realities? ¿O sí participaste? ¿Sí? Sí Por ejemplo En el concierto Que andamos muy tomadas Y yo que hubo golpes Viene Viene, abraza Me abraza a mí Bueno, abraza a todos Pero me abraza a mí Y me dice Tía, estoy muy triste Lo siento mucho Le digo ¿A mí me tienes que decirte Lo sientes? ¿Y qué me importa? Entonces va con mi madre Y yo Abuela, abuela Abuela, perdone Mi abuela Llora y llora Y dice ¿Y a mí por qué me vas a pedir perdón? El único Que me da ¿Por qué agarraste esa cosa? ¿Por qué no te buscaste un macanudo? Mi madre le dijo eso Y ya le hicimos reír Le hicimos reír Y se tranquilizó Pero sí fue muy duro Lo del video Vatos Vale mamás De veras De veras ¿Y quién lo subiría? ¿El mismo personaje? Ah, por supuesto Pero digo yo Pero ahí no le dio pena Dios mío Exactamente Exactamente Porque lo que sabe cada quien Jenny se ve que hacía buena chamba ¿Eh? Hay que decirlo como es El señor tamaño colonón Que se le Sí Para esa miseria Dios mío Me dijo Jenny Que había sabido Que andaban clonando Pirateando El video Que lo traían Por aquí Por aquí Por allá En tianguis Diferentes tianguis De los ángeles Y allá anda La pita Allá anda pita A salida recogiendo Todas casi agarrándome Las atrancasos Y me los das a pecho A la policía ahorita Y dame todos los cidís Que tengas Pues recogí Cientos de cidís En diferentes tianguis Que también le tocó Ir a la mamá de Jenny Y a otra hermana Allá andaba Yo me acuerdo Recogiendo Y sí recogieron muchos Entonces Y no tuviste pleito Con nadie Que te echara Que te quisiera Trompear Con una vieja Con una vieja Que me quiso golpear En un tianguis De la Alameda Allá por Huntington Park Cerca del centro De Los Ángeles Le dije ¿Quieres golpe eso? O le hablamos A la policía mejor Le dio miedo No hombre Me entregó Todos los que traía Y yo me quedé Con una copia Ay tú todavía Mirmada Nunca Lo he mirado Te lo juro Desde que salió En internet Nunca lo he mirado Pero todos los demás Los quemamos Todos Y nunca hizo nada En contra de este personaje Por lo menos Una gritoniza Una mentada de madre Algo No entró en caso ¿Alguien serio? Sí Ella primero Le dio sus buenos golpes Y luego el hermano Le dio otros más golpes ¿Y qué hacía el tipo? Ni se defendía Pues que ese Que ese tenía que defender Baboso Idiota Que sale haciendo Eso poco hombre Porque eso no es de hombre Y todo por dinero No Y eso no se va Ay aparte ¿Cuánto crees Que le hayan dado? Porque hasta tarugos son Con esa cosita tan chiquita ¿Cuánto le darían? No pero Deja de eso Le hubieran dado Un millón de dólares Yo no enseño Esa miseria Porque ahí El que quedó mal Fue él No Jenny ¿Sabes qué hubiera hecho yo? Bueno Si lo pienso vender O lo pienso enseñar O lo que sea Me pongo No sé Un adaptador Una bombita Yo no sé Algo que crees Es que esa cosa En serio Está más grande Mi dedo Es así Qué vergüenza Y todavía sacarlo a internet Que no joda Este verano Y me imagino Video Video con el hombre Dándole duro Parecía una orgía Según había mucha gente Y todos estaban dando contrato Eso nos dijo No sé A mí no me consta Y ya después le subió Veinte mil Más no sé si lo Y yo creo Nadie lo compró Aparte ¿Qué le ves? No, no, no Jorge Para mí que sí Porque ya no hablaron De nada de esto Para mí que el hombre Lo pagó Pienso yo Ah, puede ser Eso sí Ya no se habló de eso Ya no se dijo nada Se callaron las Todo Nadie dijo nada ya Oye, pero ese señor Le ponía mucho los cuernos A tu hermana, ¿no? Quiso con todas nosotras Con todas las hermanas Se salvó la más grande Pero cuando se dio cuenta Que yo era lesbiana Olvídate andaba Pero sobres Ahí estoy Y luego pues también Con otra Estaba muy enamorado De otra hermana Cuando ella vino Cuando recién se vino Ella tenía dieciséis años Y ya también Se clavó Con mi hermana Pero así de molestarla De estar insistente Valiéndole gorro Que tuviera la esposa Y que fuera su hermana Ay, no creo Y luego una cuñada A dos sobrinas Y todas las demás La madrina de Jenny Creo la madrina De bautizo de Jenny también Creo era de bautizo De confirmación No recuerdo Pero era madrina de Jenny También Ese hombre le gusta Pero además Tu hermana se daba cuenta Me imagino, ¿no? No era en secreto Y toleró todo Y nunca la golpeó Nunca la Sí, también Puta Bueno, querida Fíjate Hay mujeres, Jorge Que tienen el autoestima Tan bajo Que Ella Desde los quince La golpeaba Porque vivíamos En el cerro De la campana En Hermosillo Y mi madre Ella nos platicaba Mi madre Que recién nacido El hermano mayor Que es pastor ahorita La golpeó La golpeó muy feo Y a ella le mandaron Decir Allá Tienen golpeando A la Le decían Chamele Chamele a Rosa Y la está golpeando El hombre Y arriba Y va mi madre Con la escoba Y lo agarró Escobazos Mi madre nos contó Nos contó Que lo hizo Y la golpeó Mucho Mucho A mí me tocó Mucho Verla embarazada Con los ojos feos Con la boca Sí Embarazada Pero eso es Tener el autoestima Demasiado bajo Sí Para aguantar tanto No Y ya después Se puede convertir Ya en comodidad Por no dejar el dinero ¿No? Ya cuando empieza A llegar dinero O la costumbre O el miedo Porque le tenía pavor No miedo Pavor Solamente ella En su mente No sé Qué piensa Pero tú Si no llegaste A hablar con ella Tú si le llegaste A decir lo que pensabas Claro que sí Le valía Ella lo que no quería Era dejarle lugar A las amantes Y ella decía Yo soy una catedral No me importa Cuántas capillinas Oye tía Pita Bueno ya para terminar Cuéntanos ¿Qué sigue ahora contigo? ¿Vas a seguir en el canal De YouTube? ¿Vas a hacer algo más? Pues estoy pensando En desnudarme Y subirlo a mi canal Ah mira Imagínate ¿Qué le va a ver Manacita En el apartado Después de No olvídate No seguir O sea seguir Y compartiendo Subiendo videos Y cotorreando Con la gente Me la paso muy bien Pues invita a la gente A que te vea En tu canal Diles cuál es tu canal Cada cuando subes videos Tus redes sociales Todo Sí Los invito Los invito Yo tengo nada más Bueno tengo Instagram Pero casi no lo uso A todo Pita Saavedra Pita Saavedra S-A-A-V-E-C-I-Q-I-T-A-E-R-A Saavedra Y a Sí Los invito Síganme Se van a divertir La vamos a pasar bien Bien ricote Porque hablamos de todo Sin pelos en la lengua De todo Y la tía Pita De dónde salió Así te decía Jenny Me imagino Es que hay un video Donde Jenny Estamos en un concierto Jenny nos empieza a saludar En otro casino En el Pechanga De Temécula Y empieza Allá está mi tía Y ahí está mi madre Mi tía Pita Grita Grita Entonces Y luego empieza Y mi tía esto Pero cuando dice mi nombre Grita Entonces de ahí De ahí empezó la gente Mi tía Pita Mi tía Y te gusta ¿No? Que te digan La tía Pita Sí Y mira Aquí tengo una foto No sé si me alcanzas a mirar Sí La veo Es la foto De cuando salió Mi querida socia Entonces Ella ahí fue cuando Ella se dio cuenta Que yo era lesbiana Y me lo firmó Y me dice Para mi linda tía Pita Cuando nadie te ame Yo sí te amaré ¿Y cómo se dio cuenta tía? Ah Pues yo le dije Ah Yo pensé que estabas Beso y beso Me mola Que iba a estar así No 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 La verdad Decirlo ¿Y ahí por qué te atreviste? Pues nada más Porque ya estabas harta De estar en el clóset Porque Porque estaba harta De que hubiera mucho chisme De que la gente Estuviera hablando A mis espaldas Será o no será No le conocemos Ningún hombre O sea ¿Qué está pasando? Algo está pasando Anda con puras mujeres Anda con mujeres masculinas Pero también con femeninas Porque tuve parejas femeninas Mi mujer no es tan masculina Pero no es femenina Como yo Y ya dije Ah Les voy a caer en la boca Pues no me mantienen Total ¿Qué más da? Ah ok Perfecto mi tía Pues muchísimas gracias Por esta plática Estuvo bien a gusto Gracias Así que es bueno Que cocorreamos Me encantó Gracias tía Me hiciste recordar Desde uff Ya tiene tiempo Ya tiene tiempo Ya imagínate Hijo Ahora que vaya para Los Ángeles Ya que pase esto Hacemos algo ya por allá A gusto Y en persona Y todo como antes En cuanto se pueda tía Que vaya para allá Te aviso Y hacemos algo Muchas gracias Sí va a ser muy bienvenido Vamos a cotorrear Vamos a ir a un lugar De Hollywood Vamos a ir a hacer un des Gracias Chichi Muchas gracias Gracias Te cuentes para el Roque también Chichi